Usted se me llevó la vida y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin ver Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Como la roca que el océano golpea que ahí está pero lo siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz El sonido de su voz Usted no sabe de verdad como se ama Usted no sabe como he sufrido yo Usted es fría y su maldad me llena el alma Usted llenó mi vida toda de dolor Usted llenó mi vida toda de dolor Lo que es el amor Usted no sabe Ángel, 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 Ángel A ese corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Y de esta manera, con la opción 17 se presentó Gabo Muy bien muchachos, eso Gabo, felicidades, Alejandro Pires se ha presentado con nosotros, por favor Ponemos la opción en pantalla que es la 1744424 Código QR en pantalla también, por favor Para todos aquellos que quieren regalarle un votito a Gabo, por favor Maestro Maya, adelante, lo quiero escuchar Buenas noches Gabo, buena noche Gabo, a mí me gustó, yo otra vez me gustó Se nota que vos lo estudiaste bien, Alejandro Pires Bueno, lo gestual me pareció súper idéntico a él Y la voz también, él pasea mucho por todas las notas Y vos hiciste igual, vos tenías un vocerón tremendo Da gusto escucharte Y qué suerte sacaste el anteojo Sí, dije que me ibas a sacar Es que no podía presentarme sin esto porque ayer me presenté Ahora solo faltó la mirada afuminante Esa que te enseñé el otro día Esa, esa es Saca el anteojo y la mirada Usted Eso es Muy bien Hola Chile Muy bien Gabo, te felicito, muy linda noche Gracias Gracias Muchas gracias Un gran, por supuesto, fanático de Alejandro Pires Sí El maestro Maya A ver Lali, por favor cuéntenos Vamos a ver Lali Muy buenas noches Mi pregunta es Hay diferencia que yo te dé una evolución con los lentes Y te digan, me encantó Gabo Me saco, mirá Me encantó Gabo Ah no Viste, cómo engañan los lentes Por eso que yo te decía que te saques Para mí, respiré ahí Gabo Mirá, hasta ahora mi corazón así me hace Ay, yo, yo, o sea, estamos interpretando a un artista que sí usa lentes de sol para cantar Pero no, no en todas sus presentaciones del mundo, en todos sus videoclips Entonces, qué importante es la mirada para construir una interpretación, una imitación, un personaje Así que nos escuchaste, fue una buena noche Yo cerraba mi ojo porque no quería verte con lente y la escuchaba a Alex Pires Tienes muy linda voz Gracias, gracias Te deseo lo mejor Gabo Gracias, muy amable, por favor Gabo, adelante, ahí está la cámara Opción 17 para Gabo, por favor, adelante No quiero, capaz, no sé si esta es la última oportunidad que tengo para agradecer a todo el canal A Rojo por darme la oportunidad de mostrar lo que sé hacer, mi talento, verdad Por confiar, primero, ustedes confiaron en mí antes que yo Así que nada, agradecido por el espacio, por la oportunidad A la gente de producción, maquillaje, Gabi se pasa, se pasó en serio conmigo Gente de vestuario también, que siempre medida a medida nos hacen, así que son unos genios, gracias por todo eso, me hacen sentir tremendo artista acá en este escenario, así que nada, gracias Gracias a toda mi gente que está confiando en mí también, que están apostando con un votito de confianza, así que nada más que decirle que gracias Y sigan votando, por favor, un votito a hacer la diferencia 17 al 44424, gracias Ahí está, venga a vos Ahí está, venga a vos Ahí está, venga a vos, querida Ah, por favor, muchísimas gracias Bueno, señor valiente Maestro Hoy estamos en capilla de cantantes, pero ¿por qué? Ajá ¿Qué ocurría al video?